es un gusto saludar a todas las personas que se conectan a través de nuestros canales digitales todos los medios de prisa media se han congregado también en la cop 16 el evento de conservación ambiental de biodiversidad más importante del mundo que arranca su segunda semana y una semana muy importante la semana en la que hacen presencia los líderes mundiales los líderes empresariales los líderes de la academia pero sobre todo las personas que están interesadas en este asunto urgente e importante para nuestro planeta y una de esas personas es juan carlos moral es el presidente de bancolombia una institución que se ha unido no solamente a la cop sino a muchas iniciativas de biodiversidad y de conservación del medio ambiente juan carlos bienvenido cómo está un gusto estar hoy aquí con ustedes conversando y un saludo a todos los que nos ven en los canales digitales tiene un balance preliminar de la cop que ha visto usted cómo ve usted este evento que él lo decía hace unos momentos la gobernadora del valle del cauca es el de mayor acogida en toda la historia de este evento en el mundo cuál es su balance hasta el momento yo creo que es muy positivo el interés que generan hoy los temas ambientales y aquí hay que dividirlo porque esta cop es particularmente dedicada a biodiversidad claro que tiene un tema de alcance también en los temas climáticos pero el cómo la biodiversidad ha ido tomando una una dinámica muy importante y eso lo muestra lo que decía la gobernadora la cantidad de personas que atrajo atrás de esta cop muestra cómo cada vez más el tema de biodiversidad se pone en el centro de las actividades que tenemos que hacer para poder avanzar en el tema de conservación entonces a tu pregunta muy positiva las conversaciones temas que ya empiezan a concretarse porque una de las cosas y yo creo que los retos que tenemos es cómo pasamos de esa convicción a que haya hechos cada vez más concretos y eso ya está empezando a pasar lo cual es muy positivo habla usted ahora de los temas importantes juan carlos y uno de ellos es esta relación entre empresa y la financiación para la sostenibilidad cómo hacemos para que esto se sintonice para que no se separe y para que la empresa también sea una promotora de la conservación hablando puntualmente de bancolombia cuál es ese trabajo que se ha venido llevando a cabo ese es el reto más importante que tenemos porque desafortunadamente como sociedad global hemos construido un modelo económico que ha utilizado la naturaleza y tenemos que cambiar evolucionar a que esa utilización de la naturaleza nos permita ser sostenibles no abusar de los temas entonces cuál es el papel aquí todos nos tenemos que unir tiene que haber un rol de gobierno un rol de entidades privadas nosotros particularmente en colombia que estamos haciendo nos estamos enfocando en generar actividades y sobre todo recursos para actividades concretas y direccionadas entonces tenemos agricultura sostenible ganadería sostenible líneas dedicadas porque esas actividades humanas han utilizado los recursos naturales necesitamos que basado en ciencia basado en innovación con recursos evolucionemos para que esas actividades sean amigables con la biodiversidad con el ambiente en eso estamos promoviendo financiamiento pero necesitamos trabajar mucho más unidos y coordinados entre gobiernos sector privado o ngs y eso a tu primera pregunta que me hacía yo creo que ya cada vez está más pasando pasando más y aquí en la copa eso son las cosas que están sucediendo juan carlos usted es un líder empresarial de una de las instituciones más queridas más sólidas de nuestro país por eso creo que esta pregunta y su respuesta sobre todo a la audiencia le interesa mucho la sostenibilidad es un buen negocio pensar en el planeta hacer inversiones concretas de recursos importantes en el planeta es un buen negocio para las empresas la respuesta contundente sí pero estamos en el proceso de construir estamos en el proceso de construir esa evolución del modelo económico porque yo te voy a decir la única forma que esto funciona es que sea buen negocio que tenga un sentido económico pero el modelo económico todo está en evolución a es buen negocio en la medida en que cada vez se incorporan más recursos y se ve como empiezan a generar retorno se están empezando se empiezan a hablar de activos de naturaleza cosa que no se hablaba es como le damos precio a eso a esas cosas que son tan valiosas yo no voy a decir que ya estamos ahí pero va a ser buen negocio si hay como hacerlo si siempre y cuando trabajemos cada vez más unidos y cada vez hay más tracción en esa dirección finalmente juan carlos estamos pidiendo pues un mensaje de las personas que vienen aquí como decíamos no solamente expertos en diferentes áreas sino preocupados personas que están aquí realmente con un compromiso especial cuál sería su mensaje para la audiencia para el ciudadano para la persona que está viendo en este momento está esta transmisión y que se pregunta cuál es su rol también a la hora de conservar el planeta aquí esto es un trabajo de todos y cada uno tenemos que hacerlo en nuestras primeras en nuestras acciones individuales por eso el ciudadano que dice no es que yo no tengo ningún impacto claro que si lo tiene y empieza por la conciencia por la conciencia de los del uso de los recursos naturales lo estamos viendo en colombia el tema del agua que lo dábamos por sentado que teníamos agua en abundancia como usamos hacemos uso racional de los recursos como estamos los desperdicios cada uno tiene que entonces esto arranca desde política pública desde gobierno generando en las compañías apoyando regenerando actividades que y los ciudadanos ya nuestra en nuestra labor individual cómo podemos cambiar nuestros comportamientos para que la humanidad cambie y hay acciones que ya van más a lo voluntario cada ciudadano puede compensar su huella de carbono hay sitios en que uno entre mira yo hago esto me muevo tanto en carro tengo estos viajes de la yo genero una huella de carbono y puede ir y comprar comprar compensación de carbono eso es una actividad totalmente voluntaria pero es como cada vez más los ciudadanos vamos comprometiendo en unas actividades que nos lleven a eso a poder tener realmente una un planeta que sea sostenible pues juan carlos mora presidente bancolombia muchas gracias por estar en la cop y por ser parte de la audiencia w radio muchas gracias a ustedes